El actual momento económico es realmente muy bueno, lo afirmó Carlos de la Vega, presidente de la Cámara Argentina de Comercio, al analizar las perspectivas de la economía argentina para lo que resta del 2010 y el año próximo. El momento económico es muy bueno, todo el año 2010 la demanda para el comercio y los servicios y todas las actividades en general ha sido muy buena, estuvo creciendo a lo largo de todo el año y creo que los economistas de todo el arco ideológico, cualquiera sea su manera de pensar, están augurando que esto se va a mantener todo este año y evidentemente está asegurado que continúe en el año 2011. Se conformó el Consejo Sectorial de Formación Continua para la Capacitación de Trabajadores Metalúrgicos. En el acto de firma del acuerdo, la presidenta Cristina Fernández sustuvo que el convenio formará profesionalmente a trabajadores del sector en Tierra del Fuego. En realidad estos convenios que son para todas las actividades de la República Argentina expresadas en sus sindicatos, hemos hecho del año 2003 a la fecha un millón de trabajadores a los que les ha llegado la capacitación. En este caso, muy especial además es para formar dos institutos nuevos que no existían hasta ahora y que comienzan a existir en Tierra del Fuego y Río Grande. Comenzaron los estudios para dotar de acceso a internet inalámbrica gratis a las zonas públicas de todo el país. El Ministerio de Planificación estima que en cuatro meses podrá estar listo el acceso en las principales ciudades, mientras que en el lapso de un año la cobertura alcanzaría toda la geografía nacional.